Hola amigos, hoy he venido a visitar a una familia que son muy amantes de los animales. Una familia que tiene varios tipos de mascotas. ¿Verdad que sí, Leonor? Sí. Aquí ahora entre manos tienes un conejo. Se llama Pascua. Pascua. Un conejo que, por lo que he visto, tus hijos John y Leire, hola, lo cuidáis muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Vive con un rey. Vive con un rey. ¿Eh? Porque prácticamente en la jaula solo duerme. Sí, la verdad es que solo pasa en la jaula a las ocho y cuando lo encierra se cabrea. Se cabrea. Y por cierto, veo que tenéis un perro, un tipo setter así bastante grande. Se llama Iyun. ¿Y qué tal se lleva Iyun con Pascua, con el conejo? Pues muy bien. La verdad es que la mayoría de las veces no le hace ni caso, pero a veces es amable y le pega un lametoncillo. Lo que sí que me gusta es que tus hijos sacan a pasear al conejo. Además de tenerlo en casa suelto, lo sacan a pasear prácticamente a diario, salvo que haga muy malo, muy malo. Si llueve, no. Si llueve, no. Porque no conviene que se moje y no lo sacan a pasear si llueve. Pero si no, sí. Porque tiene que correr y tiene que acostumbrarse el arnés porque si no, no nos lo podemos llevar de vacaciones. Claro. ¿Y Pascua va con vosotros allá donde vayáis? Sí. Todos los niños cuando ven a Pascua quieren tener un conejo también. Sí, van corriendo. ¡Ay, qué es eso! ¡Un conejo! Pero vosotros ya les decís que tener el conejo es también cuidarlo, ¿eh? Sí, porque se piensan que es como un pez. No. O como un juguete. Pues no, un juguete precisamente no es. Un día lo utilizas y luego ya lo dejas olvidado. Eso hacen algunos. No, 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 no. Por eso he querido venir a visitaros porque vosotros sois una familia muy responsable, ¿eh? Que cuidáis a todos los animales. Por cierto, también veo que tenéis aquí una tortuga, ¿eh? Sí, sí, come, que vamos, que está muy gorda. Sí, y esas tortugas, cuidado, que se pueden hacer muy grandes y pueden llegar a vivir fácilmente 20 años si las cuidáis bien. Así que ya tenéis también, ¿eh? Ya tenéis también un trabajito con la tortuguita. Sí, de todo tipo. Tenemos fauna variada ya. Fauna variada, ¿eh? Fauna variada. Bueno, Leonor, yo creo que esto es algo que tú ya habías vivido, ¿no? Tu amor por los animales era de antes también. Sí, la verdad es que siempre he tenido perros, también había tenido otro conejito, hámster y de todo un poco. Y te parece que es muy buena manera también de educar a los niños en las responsabilidades y en... La verdad es que no sé estar ya sin un bicho, o sea, sin un animal. ¿Y vosotros? ¿Vosotros ya podríais vivir en una casa sin ningún tipo de animal? No, es como que te falta una compañía, que falta algo. Se os haría raro, ¿eh? Se os haría raro. Bueno, pues ya veis, ¿eh? Una familia que está acostumbrada a vivir con animales, a cuidarlos muy bien. Al conejo pascua lo sacan a pasear con un arnés. Ya habéis visto que el conejo, aunque le han caído 20.000 manos en el paseo, es un conejo que está acostumbrado, no se estresa, no hace por escaparse. Lo único, cuidado si hay algún perro, ¿verdad? Sí. Hay perros que no se anillan, ¿eh? Tenemos siempre un vigilante. Un vigilante, ¿eh? Y el trabajo en equipo garantiza el éxito, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues muchas gracias Leire, John y Leonor, por habernos abierto hoy las puertas de vuestra casa.